Ojalá que las hojas Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baje por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz sagadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni canciones Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz sagadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz sagadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones Ojalá que no pueda tocarte ni canciones